La brocha y la pintura son las herramientas que Gilma necesita para ganarse la vida. Ella cada año llega al cementerio municipal de Chalchuapa para mejorar las cruces de las tumbas de los que ya partieron de este mundo. Aunque bajo estrictos protocolos de bioseguridad, este día varios se acercaron a los Campos Santos para adornar el lugar de descanso de sus seres queridos y recordar los momentos especiales. Nueve años de pintar. ¿Te gusta el arte de pintar? Sí, es bonito. Aquí estamos, cada año aquí estamos trabajando honradamente. Pueden ver muchos pintores, como les digo, pero todos tenemos necesidad y para todo hay trabajito aquí. Con un tiempo restringido las personas entraron al cementerio y previo a eso se les tomaba la temperatura y se les aplicaba alcohol gel como parte de lo ya establecido por las autoridades de salud. Se está verificando que se cumplan todas las medidas que han sido emitidas por el Ministerio de Salud en el acuerdo 1772, en el cual se les pide a los administradores de los diferentes cementerios que el ingreso debe de ser con personas que porten su mascarilla, la aplicación del alcohol gel, toma de temperatura y el distanciamiento social. Lo que no faltó fueron los comercios que adornaron las calles, las flores fueron las principales, pero también habían aperitivos alusivos a la fecha. Todos los años, todos los años venimos, pero hoy sí. ¿Este es el más malo que ha habido? Hoy está bien malo esto. Uno viene esperanzado a ganar algo y ahorita no está dando nada. No cabe duda que aunque estemos inmersos en una nueva normalidad, llevarles detalles a los seres queridos que ya no están es un momento que no puede faltar cada noviembre para los salvadoreños. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.